La Edil de Juventud, Eugenia Cedo, ha dado a conocer el programa Juventud en Acción, una iniciativa conjunta del Área de Juventud del Ayuntamiento de Antequera y del INJUVE, que pretende realizar intercambios en grupos de entre 16 y 60 jóvenes con otros países de Europa durante un periodo comprendido entre 6 y 21 días. Serán los propios jóvenes los que decidan dónde quieren viajar con este nuevo programa, al que se puede optar independientemente de las posibilidades económicas de cada persona, ya que se trata de una iniciativa subvencionada directamente por el INJUVE y el consistorio antequerano. Los jóvenes que comiencen a trabajar en esta reunión de agosto y que van a tener todo el mes de agosto y septiembre para plantear y planificar, se podrá llevar a cabo durante el primer semestre de 2014. Sería la fecha en la que estos jóvenes se irían fuera. La financiación correría a cargo del INJUVE y del Ayuntamiento de Antequera, con un tanto por ciento muy bajo para los jóvenes, con el fin de adquirir un compromiso por parte de los mismos y que no haya bajas injustificadas que impidan que otros jóvenes puedan disfrutar del programa. Los fines de este intercambio, vuelvo a repetir, pues son dar a los jóvenes la oportunidad de viajar al extranjero, de que conozcan a jóvenes de otros países con diferentes realidades sociales y culturales y aprender mutuamente mediante la participación activa en actividades conjuntas de interés común. Estos intercambios van a permitir que los jóvenes antequeranos vivan en Europa y se sientan ciudadanos más europeos. El encuentro para dar a conocer esta propuesta a los jóvenes de entre 13 y 30 años que deseen participar será el miércoles 14 de agosto a las 11 de la mañana en la Casa de la Juventud. Además, para todas aquellas personas que no puedan acudir a la reunión, pueden informarse a través de los correos cija.antequera.es o juventud.antequera.es. El asesoramiento de la Asociación Juvenil Intercambia que van a gestionar todo lo concerniente a estos intercambios. Como he dicho, los intercambios no serían propiamente organizados por el Ayuntamiento, sino que son los propios jóvenes los que van a decidir el interés que les mueve a viajar por Europa. Se centran en el objetivo de su acción y se complementan con jóvenes de otros países que tienen el mismo interés que ellos. Para ayudarnos, porque diréis, bueno, aquí podemos decir que un grupo de jóvenes pues quiere irse a Europa a trabajar temas de medioambiente, pero ¿cómo localizamos en qué otro país o en qué otra ciudad hay jóvenes con los mismos intereses? Pues existe una base de datos con esos grupos que se presentan y que también en este sentido pues nos ayudará la Asociación Intercambia para realizar esos contactos con otros países europeos para poder llevar a cabo estos intercambios. Los proyectos que se pueden presentar, como digo, son múltiples de cualquier área, de cualquier temática. El plazo de solicitud es hasta octubre de este año, de 2013. El plazo de solicitud es hasta octubre de este año.